Última actividad de Arcankel vía Instagram, Frank Sinatra, líquido de freno contigo, manito. Por otro lado, Anuel fue víctima de robo de cadenas valoradas en más de 2 millones de dólares y se sospecha que fue alguien allegado al artista. Así reaccionó Anuel en un reciente story. El que ataca de espalda es porque tiene muy claro que de frente no va a poder contigo. Y el dominio en recientes stories explica el por qué no sale en los remix que graba junto a Anuel. En tu vida, estudiate y analizas y pregúntate por qué. Porque es que tú y algo hiciste que la vida te paga así, ¿entiendes? Tú me arrues. Cuidado que fue. No te aplaste. Pero bendita, ¿verdad? Para que sepan, ese tema de Aleluya, ese tema no es mío, ese tema es de Anuel. Y Anuel lo saca si le sale lo de a él. Si no le sale, pues no lo saca. A mí no me importa. Yo no soy el dominio por grabar con él o no grabar con él. Ni arreglé con él para eso. A mí no me importa. Yo no soy de beneficio, ¿me entiendes? Yo no ando por ahí. Ya, lo dejo a ver con quién me tiro una foto, con quién grabo. Eso no es lo mío. A mí sin cojones me tienen ese tema o el otro, lo que sea. Cuando él quiera, lo saca. Si no quiere, que no lo saca tampoco. Él lo sabe, que a mí no me importa. ¿Entiendes? Yo no ando detrás de nadie. Ni se lo mamo a nadie. Ni ando en esa, papi. Yo ando siempre solo. Yo no tengo que andar con 15 para que me crean la feca, papi. Yo ando siempre solo. Y es la mía. Es mi vueltazo. Individual. La salvación aquí es individual. Ni ando de corillo en corillo. Ustedes sabrán. Porque así mismo fue con Guchi en mis pies el Rimi. Yo no le pedí. Mira, Noel, graba aquí el Rimi. No, salió de él. Mira, Guchi en mis pies el Rimi. Lo puso en su historia sin decirme nada. Y le digo, está bien, dale, vamos a hacerlo. Ahora, después, se lo estaba mamando el radio con dos manos para que le escribiera el disco. Y por eso fue que no sacó, no grabó el Rimi. Y por eso el Rimi nunca salió. Igual ese tema de aleluya. Que lo grabó. No sé quién es que le está mamando el bicho. Que no lo saca. Pues no es culpa mía. Yo no sé nada de eso. Y a mí ni me interesa porque yo no necesito de él ni de nadie. Ustedes no se dan cuenta. He hecho mi puta carrera solo, sin featuring. Métete a mi canal y cuenta cuántas colaboraciones hay. Y ahí tú entiendes, diablo, el domingo sin... No le importa eso. ¿Entiendes? Yo no soy de eso. A mí, suélteme en banda. Que aquí, el que sabe, sabe. No hay que decir mucho. La historia está escrita ahí, ya mira. En casa porque aquí es donde están los utensilios con los que nos podemos defender. Claro, yo también le decía a la gente que yo pronto me voy a hacer un búnker porque tengo un presentimiento hace ratico. A veces nosotros nos pasamos pensando que si, cabrón, que pase algo y de momento haya un... ¿Cómo se llama eso? Virus. Una pandemia. Un virus de eso, de zombie. Cabrón. Ey, si bien eres un zombie, tú tienes que venir para acá porque es lo que te digo. Tenemos el cuarto. Ay, eso se expandió. Allá le llego con toda mi familia, bro, después que haya espacio. Entiende, aquí tenemos la herramienta para defendernos con ese zombie apocalíptico que tanto vemos en las películas. Yo le tengo un miedo, cabrón, a eso. Yo también, güey. Pero vos le tenés mucho miedo, ¿no? Vos tenés ahí para hacer una guerra. No, 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 no.